Ahí le va a Echel y Mechuy, dice Ahí le va para toda la gente de las sierras A toda la gente del corazón del país del hospital A la gente de los Estados Unidos Se las enviamos con mucho cariño A los más selectos de la música norteña El grupo Torbellino Ahí está muchachos ¡Óndate! Que yo mi vida no puedo hacer Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coros ¡Ay, ay, ay, compadre! ¡Te le pichuy! Y no acostumbro a tomarme un trago A la botella que otro le toma Y si te tienes un gené Lo supe ayer Y si también Que como a mí lo quiere Dímelo ahorita Con tu boquita Si yo cariño Que yo mi amor prefiere Porque yo no sé perder Así saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coros ¡Ay, ay, ay, chiquitita! Y aunque el galán Que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi personal Y que chile bonito Saludos, saludos Saludos, saludos Queridos amigos Allá pa' la raza De Ximiquilpan, hombre ¡Súbale todo a la música! Se le corre mejor Y sé que tienes un querer, dos piagir, y si también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, al de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aunque el ángel le quiera entrar, tendrá que pasar sobre mi persona Ahora que sí ha quedado el tema, a complacer a nuestra gente que nos pidió este tema con mucho cariño Pues ahí quedó pues, se las enviamos con mucho gusto